Hola, bienvenidos a Por Culpa de Eva, el lugar donde nos dedicamos a inspirar a través de historias de éxito. Mujeres que un día decidieron soñar, pero pusieron acción a esos sueños y hoy están donde siempre quisieron llegar. Ese es el caso de Cintia Alesco, una actriz mexicana que viene hoy a nuestro programa. Bienvenida, Cintia. Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el recibimiento. Gracias a ti, Cintia, por estar aquí en Por Culpa de Eva. Cintia, bueno, cuéntame un poco de esta trayectoria de actriz. Desde niña siempre has querido ser actriz y, bueno, has logrado llegar a producciones muy grandes. Cuéntame, ¿cómo hiciste para que ese sueño se hiciera realidad? Trabajar duro todos los días, todos y cada uno de los días. Sí, la verdad es que yo sí creo que los sueños se cumplen, pero creo que también es mucho dedicación y enfoque. En mi caso, por ejemplo, yo he tenido, sí, no, no, no ha sido de esas cosas que surgió como magia y se me dio todo. O sea, sí hay como que Dios me abrió la puerta de que, ay, mira, por aquí es. Y al principio como que todo fue de, ah, ok, ok, y me fueron llevando. Ya después como que me dejaron sola y fue de, a ver, ¿y ahora qué vas a hacer? Entonces, ha sido, ¿sabes? Como de trabajo duro todos los días, de estudiar, de levantarme temprano y, no sé, para alcanzar, porque soy una persona que hace mil cosas todos los días. Me gusta meditar, pero también me gusta hacer ejercicio, pero también, o sea, entonces, como que tengo tantas cosas que hacer en el día que no me rinde, por ejemplo, si no me levanto temprano. Entonces, yo creo que la, la, yo creo que no hay fórmula mágica para lograr tus sueños. Yo lo que creo es en estar conectado con tu propósito y trabajar por ello todos los días, ¿no? Porque puedes tener mucho talento. Yo conozco gente que tiene muchísimo talento, pero no es disciplinada, este, no, no estudia, no, no busca, no busca ir más allá. Y al revés, conozco gente que no tiene casi, o sea, no es tanto su talento, pero es tan trabajadora, tan disciplinada, le da tanto que tarde o temprano lo logra. Hoy en día, hablas de un tema que, que para muchos hoy en día es el tema de moda, digamos, y es el propósito, la misión de vida. Realmente es un tema muy profundo que se ha banalizado de cierta forma, pero que realmente para mí es como ese mapa que te dice en la vida, que es lo que, lo que tú tienes que hacer de alguna manera. Sí. Unos conectan, otros no. ¿Cómo conectaste tú con tu propósito de vida, Silvia? Con, igual, con mucho trabajo. Yo desde niña, realmente desde muy chiquita comencé en temas espirituales. Yo estaba muy, muy chiquita cuando me leí el libro del secreto. Y de ahí, o sea, de, de repente, creo que ha sido un trabajo arduo de, de, de responsabilizarme de absolutamente todo lo que me pasa. Pero, todo. Te estoy diciendo, de verdad, todo. El otro me pegó, ok. ¿Qué tengo yo que ver? ¿O qué hice yo? ¿O qué estaba pensando? ¿Dónde estaba puesta mi energía para que el otro me pegue? Entonces, yo creo que en el momento en que te responsabilizas de todo, no es culparte. La culpa... Ahí, 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 quería hacer un paréntesis. ¿Cómo haces tú para entrar en ese espacio, en donde evidentemente te responsabilizas, para sacar algo de, y no entrar en culpa, en espacio de culpa? Exacto. Pues, con, con, con mucha auto, auto observación y eso, con responsabilidad. O sea, con, lo más fácil para todos es victimizarnos. El, el, el modo víctima, eh, y te lo digo porque he estado ahí, eh. O sea, yo he sido víctima de mí misma. O sea, yo me he creído víctima. Y en el momento en que tú te creas la víctima, sueltas todo tu poder. Entonces, en el momento en que tú dices, a ver, ok. De esta relación, que me toca el 50%, ¿qué tuve que ver yo para que esto surgiera de tal o cual manera? Entonces, el responsabilizarte te hace tener el poder, ¿sabes? De decir, ok, yo puedo hacerlo mejor o yo fui responsable de hacerlo como sucedió. Entonces, es hacerte consciente, creo, de, 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 de cada, de, de dónde está tu, tu mente, de qué es lo que está trayendo. Y, y, sí, 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 perdón. ¿Dónde está tu atención? O sea, ¿dónde está tu, dónde está tu, tu energía en ese momento? Exacto. Para que esa situación se diera, diga, de alguna manera. Totalmente. ¿Dónde está tu enfoque, no? ¿En qué estás pensando? ¿Qué ha sido lo más difícil como mujer, Cintia? Y, y, y hablando de corazón, en un espacio que es dedicado a las mujeres. Y esto quiero que me lo respondas en el próximo corte, de trabajar en el medio del entretenimiento. Todas las mujeres somos Eva. Hemos sentido el gran peso del pecado originario durante generaciones. ¿Qué pasaría si entendemos las acciones de Eva y soltamos la culpabilidad? Llega el mejor e-book del año, contado desde la perspectiva de una Eva. Nos enseña a explotar al máximo el poder de la manzana. ¡Ya está disponible! ¿Necesitas electrodomésticos? En Woodcock se encuentran las mejores marcas. Así de fácil es comprar los electrodomésticos que sueñas en Woodcock's. Tenemos los electrodomésticos que tus espacios necesitan. Queremos conocerte y ayudarte a elegir los mejores electrodomésticos para tus espacios. ¿Estás en la Florida? Solicita ahora tu asesoría totalmente gratis. Agéndala www.woodcocks.us Llámanos 786-449-2066 Woodcock's Appliances Líderes de venta de electrodomésticos en el sur de la Florida Eso es muyűen y DisplayPero. Líderes de venta de crecimiento. Mirderes de venta.